Chiang Mai también tiene una gran oferta de alojamiento con todo tipo de precios. Si quiere sentirse como una princesa Thai, puede pasar unos días en el Dara Devi Mandarín Oriental. El hotel es casi un palacio con edificios inspirados en el antiguo reino lana y rodeado de campos de arroz. Sus villas y suites le transportarán al mágico mundo tailandés. Además, el hotel también alberga el spa más grande del norte de Tailandia con todo tipo de tratamientos para recrear sus sentidos. Aquí también podrá disfrutar de sus clases de yoga, gimnasio y todo tipo de lujos donde pasar unas vacaciones relajantes. Otra tradición tailandesa que, por cierto, ya está implantadísima en España, es un arte marcial milenario. Se llama Muay Thai y yo he quedado aquí con Pedro. Es un español que tiene su propia escuela en Chiang Mai. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Encantada. Oye, gracias por recibirme en tu casa. Os pillo trabajando, ¿no? Pues sí, estamos trabajando un poco. Estamos entrenándolo. Me encantaría que me cuentes cosas de este arte. Pues bueno, el arte se llama Muay Thai. En inglés lo llaman Thai Boxing. Es un arte que sirvió hace miles de años para defender el país de Siam, que es como se llamaba anteriormente. Y bueno, pues la gente Thai tenía mucha sabiduría y creó un arte muy poderoso. Oye, qué fascinante. Me apetece saber más cosas. ¿No podemos sentar? Sí, sí, adelante, adelante. Tengo una curiosidad porque estoy aprendiendo mucho del budismo. ¿Estás relacionado también con el budismo? Mira, Paula, yo es que el Muay Thai yo no lo veo como deporte. Esa es la diferencia entre otros sitios y mis sitios. El arte marcial que practicamos para nosotros no es deporte. Para mí, que dos personas se suban en el ring y se peguen no es un deporte. Para mí es algo muy serio y no lo enseño como deporte. Lo enseño como una manera de aprender a defenderte a ti mismo y de crear fuerza interior para ganar control. Yo creo que tú sabes mucho de eso porque creo que fuiste monje. Pues sí, estuve en un templo en Bangkok por tres meses y súper bien. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues estaba viviendo en Estados Unidos. Ajá. De verdad, estaba allí viviendo siete años y tenía un gimnasio también de Muay Thai. Y bueno, pues la verdad que me sentía bastante vacío. Y entonces pues dije, me falta algo. Y entonces me dejé todo atrás y me vine para acá, para Asia. ¿Y lo encontraste? ¿Lo encontraste? Pues encontré bastante lo que estaba buscando. Lo que ocurre es que, claro, es que lleva mucho tiempo el desarrollarlo. No es cuestión de encontrarlo y ya está. Lo encuentras y luego lo tienes que practicar. Qué gusto conocerte. No me gustaría irme de aquí sin ver a alguien que me enseñe qué es lo que hacéis. ¿Tienes a alguien que me pueda hacer una exhibición? Sí, sí, claro. ¡Uf! Si me permites, te voy a enseñar cómo en Tailandia, en el Muay Thai, en el arte del Muay Thai, cómo se hacen las referencias del Maestro. De acuerdo. Mira. Nos ponemos aquí así de rodillas y ahora hacemos las nueve reverencias. Las voy a decir en español para que las sepas, ¿vale? De acuerdo. Por las enseñanzas. Por las enseñanzas. Por nuestros maestros. Después de hacer los nueve reverencias, cantamos. Las oraciones duran de 30, 40, 50, una hora. Me preguntarás, ¿por qué canta? ¿Qué le dices? Entonces, pues, la comida de los espíritus son los cantos. Entonces, todas las mañanas, cuando sale el sol y todas las noches, cuando se pone, cantas a tu maestro para que él te proteja y te dé una buena sabiduría. Y ellos, de la misma vez, lo que te devuelven es... Tengo la sensación de haber entrado en un lugar muy íntimo de tu vida, en tu habitación. Oh, sin problema. Encantado. Buena gente, siempre bienvenida. Pero estoy segura de que toda la gente del planeta finito estará encantada de haber compartido esto contigo. Muchas gracias. Igualmente. Un placer. Igualmente. Gracias.